RONALDROB RONALDROB NO PUEDO VER AQUI, SAEME Una roca, una roca El de la piedra, si se llama de ese lado lo veo Ya me veo Se va a somar, se va a somar 9 segundos Muertos a las 3, muertos a las 3 A ver que tren Agarra balas o algo, yo no te voy a dar Suelo del pecho Muerto Por la izquierda Oiga, no me di cuenta que no voy a recargar Muerto Era 1 2 Aquí quietes Muerto o no Uy No, mataste al que yo no quiero, ¿verdad? Sí Muerto Muerto Venga, mira Más de un acaso de caballero Más de un acaso de caballero Me movieron para el edificio de ladrillo. En dos y cinco. Fernanda. Irmantar. Va derecho, la amarilla. ¿Cuál amarilla? Adelantito, por ahí le di. Falta otro. Falta otro. Falta otro. El edificio de ladrillo. Aquí, aquí, aquí. Falta. Vale. Vamos a matar todos. ¡Anda! ¡Hay uno abajo! No quiero quedar ahí. Van a ir a por mí. Van a ir por mí. Van a ir por mí primero porque soy negro. Vamos a ver. Vuelve a apetito. Pues a... Más, pues hay... No. Mateo dos. Aquí se están dando, amigo. Hay que están dando... Ay, no manches. Se me está yendo el aire. Voy a tu edificio Sálvame Donokie, reto con el frente tuyo Ya lo vi, ya lo vi Donokie, donokie 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 No mate Carros Dos, uno, no, faltan las ya Este es mi kill Dame nueve segundos Corre, eh, por abajo, por ahí A ver, aquí hay gente El es por atrás Ahí está, era, ya, ya te vi Sí, sí, estoy jodido Adiós Propeo en vidrio Aquí hay uno, no, aquí atrás Tiene la puerta Tiro el puto Dele, por perro Graciado, maldito Viene A nos Ya, baja ¿Dónde está? Ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi PINCHELOTO Para atrás Por bien, por bien Bajo Por arriba, por arriba What the fucking Are you doing, bro? Man Nique Hasta huevo Me estaba apuntando a mi el pendejo El clor ¿Dale? Está parches Estoy vacío No, no, no No, no No, no Si nunca Eles votaron debería ir a cruzar el edificio vayan, vayan, vayan vayan, vayan, vayan aquí, aquí, en la habitación un buen día a todos me voy a poner, aquí están aquí hay otro voy a bajar uno me está diciendo a Stefano, hay gente ahí arriba vayan a uno puta madre bye bye el de otro guy no me vi el de arriba creo que se sonó otra vez el guay está saliendo, salió, salió salió salió, salió salió, quisame ¿por dónde? se metió otra vez a la casa donde está Stefano ahorita donde estaba subió al segundo piso subió hacia el techo que era el guay pero no importa fuck estoy diciendo Stefano, hay gente y se por qué te sube bateo a uno y nada me faltó el otro, ve no tengo ni granada si hubiera estado alguien conmigo lo hubieran tirado porque le di un chingo de tiros le había bajado su compañero se había bajado su compañero me cerro ¿te ayudó una verdad? no no, el guay sigue aquí en el techo si bye bye loser ya lo vi ah, el techo ¿verdad? no, está en el cuarto del chiquitito del segundo piso no, no, no no, no no, no que dijo esta me la chingo saltando looteándone te la aplique puto ¿por dónde? está acá arriba está acá arriba, está acá arriba muerto no, no creo que el drop está adentro men me puedo cubrir con el pinche drop no, lo agitamos no, 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 hay gente hay gente hay gente hay gente hay no, 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 no 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 estamos bien jodidos por abajo combate no no aguanta, aguanta, aguanta las casas, 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 casas tu amigo está de punta ¿eh? ¿qué? no hay nadie, ¿verdad? tomo comer, toma Hay un montón de bala del 5 ahí, en mi cuerpo, en todos lados. Creo que estoy viendo. ¿Quieres hacer? ¿Viene, eh? Si, si. Bajo. Lo quedo. Lo voy a salvar. Lo voy a salvar. Lo voy a salvar. Cualte a su compañero acá. ¿Qué onda, mijo? Idiota. ¡Idiotas! ¡Qué pese! Muertos. Lo aventé con la granada, ¿viste? ¿No me vio la lechuga? Te lo dije, si sirve. Ah, mira, mira, por 8. Ah, pues ya me dio lo que te di. Sirvió la lechuga, loco. ¿Se murió? ¡Está vivo! No sé, pero aquí había gente, eh. Mira, son 3. ¡Se está apuntando! El player, y no gané ninguna. Él fue aquí, eh. Aquí está mi. Cuidado. Le tiró el... ¡Me están tirando! ¡Tiene escopeta, cuidado! ¡Tenemos escopeta! ¡Tengo escopeta! ¡Tengo escopeta! ¡Toma las balas! ¡Dáme las de 9 milímetros! ¡Dáme las de 9 milímetros! ¡Dáme las de 9! ¡Dáme las de 9! ¡Dáme las de 9! ¡No me di cuenta de que tenía nada! ¡Que viene! ¡Llegan los compañeros! Compañeros Cuidado ¿Dónde está? Del otro lado por dos sesenta Allá, el del otro lado, en la ultima casa ¡Lo métalo, lo métalo, lo métalo! Este, este, este Lo maté, lo maté Bien Oconer, vamos ¡Vamos, la puta madre! ¡Vamos! 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 Por el caminito se fue Bien ¡Vamos! Llegale, llegale, nos va a revivir Llegale, Sentinel Ah, estaba por el otro lado Uno, uno ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí atrás también! ¡Muerto! ¡Qué bésil le pasó eso! Por quererme matar ¡Vicky, ayúdame! ¡Por supuesto! ¡Vicky, ayúdame! ¡Qué b... ¿Muertos? ¡Bomen! ¡Jajajaja! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Paren esa masacre! ¡Qué pedo! ¡Otra vez la... ¡Llegale! 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 No lo veo, quizá me... Hay gente que se venga también Viene el punto, men. Hay que meternos así como que El... ¡Cuérense, cuérense, cuérense! Me van a ver a mí, ¿eh? Me da madre ya No mames, te iba a disparar, ¿con él te disparó? Sí, sí me dio, pero sí me lo quitaste, güey Oye, soy yo, estoy flotando en el aire, ¿escuchen? No, yo no te veo ¿Ves? A ver Yo te veo que no te muevas de ahí, güey ¡Estoy flotando! Yo te veo en el suelo ya No sé si es mi conexión o qué demonios ¡Estoy en el aire! ¡No me puedo mover! Yo te veo en el piso ¿Qué demonios? Puede ser tu conexión Perdón, en el TeamXpick te escuchas bien Si la avanzo yo no tengo tiro Lo quedo ¿A quién bajaste? ¿A quién la casa naranja? ¿Sigue el del kiosco? Disparale, disparale Estoy avanzando yo, eh Estoy avanzando yo, eh Me marcó dos muertes Muerto, ya Ni una De putas Ni una No, ni una, eh No mames, no mames, no mames, no mames Ni al coche le dieron ¡No mames! Ay Esa puta moto loca De mi lado me maté Si, Vic ¿Cómo estás volando? Hay una lancha Hay una lancha Palazos, palazos, palazos No, no mames, no te... Si, Vic ¿Vale? Vamos a ver